Gracias por continuar con nosotros y si quiere conocer más recomendaciones no se puede perder el día de hoy el suplemento RCDP en el periódico Excelsior es solo para suscriptores así es que tiene que suscribirse porque es la cerecita del pastel de toda la semana. Traemos una portada con otra recomendación que ya lo hablaremos un poco más adelante a fondo pero puede ir adentrándose en esta actividad que es el Design Week. Es el Design Week como su nombre lo dice la semana del diseño de interiores y la arquitectura que se va a estar llevando a cabo en distintos puntos en la Ciudad de México. La parte principal es la Casa del Diseño que está ubicada en la Lomas del Chapultepec en Montañas Rocayosas 1210. También va a haber actividades en el Parque Lincoln de Polanco, en el Teatro Ángela Peralta y en el Museo Tamayo, en el Museo de Arte Moderno. Va a ser a partir del próximo miércoles hasta el siguiente domingo. Vean la edición porque es entrada libre, pueden conocer lo que están haciendo los creativos de diseño y arquitectura en México y quien quita y compra alguna que otra cosita que le llame la atención. Porque no, si quieren visitar los espacios de los arquitectos que van a estar interviniendo esta casa de diseño que es como una plataforma de creatividad en México. Y si quieres saber qué está sucediendo en el mundo del arte, no se pierda la columna de Rafael Mincha, nuestro súper colaborador, que nos da un panorama muy general de lo que está sucediendo en este ámbito en México y en el mundo, con exposiciones como la de Henry Matisse que se acaba de inaugurar en el Mova de Nueva York y otras tantas que vienen aquí en la Ciudad de México. Ya les habíamos hablado de la Yayoi Kusama que está en el Museo Tamayo. Así es que déle una leidita, se va a divertir y se va a enterar de qué es lo que está sucediendo en el mundo del arte. Y también le tenemos aquí más recomendaciones para el tour de semana. Veanlas. Para los amantes de la animación, el Festival Stop Motion MX es una gran opción, ya que durante cuatro días podrán aprender e intercambiar conocimientos y experiencias sobre esta técnica. Los talleres, conferencias y exhibiciones se realizarán en cuatro espacios del Centro Nacional de las Artes. La entrada es libre. Durante el mes de octubre, el Centro Nacional de las Artes ofrece el ciclo Quejío Flamenco. Este fin de semana se presentará la fascinación de Picasso. Las actuaciones se realizarán en la Plaza de la Danza. La entrada es gratuita y de cupo limitado. Este fin de semana, la fiesta la van a poner los hermanos André, mejor conocidos en la escena electrónica como D.B.B.S. El dúo se presentará en el José Cuervo Salón con sus tracks más populares. Pues ahí está, para jóvenes con festivales de música, flamenco para un poco más grandes o para quienes les gusta esa parte de la cultura española. Pero lo que sí es que no puede dejar de salir y divertirse, porque muchas de las actividades que le presentamos aquí son gratuitas, son de acceso libre. Así es que no hay pretexto de que no es quincena, no me pagaron, no tengo dinero. Porque se puede divertir, lo único que va a gastar es su transporte y eso depende de usted. Y me gustaría que nos hablaras un poquito más de la Design Week, porque es muy padre este evento. Pues sí, mira, esta edición que se lleva a cabo en México, esto ya se viene realizando desde el Reino Unido. De hecho, el Reino Unido va a ser el país invitado en esta ocasión y el diseñador estrella que van a traer es a Tom Dixon, que es un diseñador de lámparas muy, muy famoso y muy reconocido. Él también va a estar dando conferencias en el Tamayo y en el Museo de Arte Moderno. Cris y yo tuvimos la oportunidad de hacer una previa y estuvimos entrevistando a los organizadores y nos decían que, por ejemplo, venía gente de la República Mexicana, así estudiantes que decían, vamos a rentar un coche, manejamos, nos vamos todos juntos un día, solo venimos por el hecho de conocer todas las propuestas que están pasando en la Ciudad de México y se regresaron esa misma noche, que decían, no importaba la pena la inversión. Y estuvo muy entretenido, ¿no? Es que la verdad, los arquitectos que está presentando Design Week, toda esta parte es hacer el diseño como de una casa y ellos van a colaborar en diferentes cuartos de la casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo entrevisté a la que va a hacer la terraza, la biblioteca, que quiere crear un concepto como de una biblioteca muerta y toda esta parte de cómo los libros ya están pasando, yo no lo creo así, ¿no? Pero bueno, ella tiene una propuesta de que los libros ya poco a poco van a ir desapareciendo y que vamos a empezar a usar plataformas digitales para leer y todo esto es lo que ella quiere representar. Pero así como ella, todos van a estar participando en distintos cuartos con sus propias ideas, con la filosofía del despacho en el que trabajan, ¿no? Entonces, también es como muy interesante ver cómo estos arquitectos tienen diferentes formas de pensar y cómo representa cada uno sus ideas, ¿no? La entrada a la casa tiene costo. No, 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 la entrada es gratuita, sí. Ah, mira, porque el año pasado tenía costo, pero esas entradas y lo que se recaudaba se destinaba a una fundación altruista. Ah, no. Entonces, ahora ya la dejé libre. La entrada es gratuita, todos los eventos son gratuitos. Entonces, es para estudiantes y, bueno, más que para estudiantes, también está enfocado para la industria de la construcción en México. Entonces, estos despachos que participan, pues, están como luciendo sus proyectos. No queda como una casa de decoración, sino que queda como una casa de proyectos nuevos. O sea, realmente sí vas y no sientes que acomodaron los muebles de determinada forma. Que pasa la tienda de muebles. Claro, exacto. Sí se debe diferenciar que esta casa sí son propuestas, que son las que van a marcar la tendencia en construcción y en diseño de interiores en México y que están siguiendo las tendencias del mundo. Entonces, es una muy buena visita, es una bonita zona de la ciudad. Nos puede dar la recomendación. Lo que también es importante es que si usted va a salir, se le va a pasar bien y va a acudir a uno de estos eventos que le estamos recomendando, es que lo haga con una muy buena imagen. Y, bueno, por esto vamos a ver lo que Renata Roa presenta para todos nosotros. La reinvención debería ser un hábito que todos deberíamos de tener. Lamentablemente, a veces no sabemos por dónde empezar. Y justamente por eso hemos diseñado este taller, que como tal se llama Reinvéntate. Un taller que lo que hace es amalgabar dos áreas del conocimiento que a mí se me hacen apasionadas. Por un lado tenemos la parte de la imagen, pero por el otro lado la parte del desarrollo humano, en donde como tal lo que buscamos es que se proyecte lo que tú ya eres, es sacar la mejor parte de ti. Entonces, por medio de la imagen física, el lenguaje corporal, entendiendo un poquito los colores que se te ven mejor, la figura de tu rostro, la forma de tu cuerpo, tu estilo, logramos sacar y potencializar quién eres. Ese es el gran objetivo, sacar lo mejor de ti por medio de las herramientas de imagen pública y, sobre todo, sembrarte esta semillita para volverte tu mejor versión. Pues esta es una gran opción, tomar el curso de Renata Roa que se llama Reinvéntate. Va a durar, es el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, dura 9 horas, es un poco intenso, pero lo que ella nos platica es que es como tan dinámico y tan participativo que la gente no lo siente fuerte. Todo lo que ella te va a enseñar en el curso es cómo vas con la gente y tu imagen hace que reflejes otra cosa a la que normalmente estás acostumbrado, porque a lo mejor si no nos maquillamos o si no nos arreglamos de la manera adecuada, representamos otra cosa que tal vez no es lo que queremos. Es que los expertos dicen que es muy diferente la imagen que tú crees que proyectas, la imagen que reciben de ti los que te están viendo y lo que realmente eres. Entonces, Renata te lleva por un camino en el que esas tres se vuelven una sola y ya te sientes muy bien, te ven muy bien y estás muy bien. Entonces, me parece una súper opción para fin de semana y, sobre todo, que lo pueden hacer quienes trabajan, que es bien importante que en tu trabajo proyectes una buena imagen. Sí, y sobre todo también los cursos de Renata Roa están certificados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, todos estos son cursos notificados. Está perfecto. Pues ya que andamos en esas, les vamos a presentar otra opción rapidísima también de imagen. Un lugar ideal para consentirse durante el fin de semana es la esmaltería. Este sofisticado salón se enfoca especialmente al tratamiento y cuidado de uñas, manos y pies. Siguen protocolos muy detallados para ofrecer un servicio totalmente personalizado, único y cada vez que vas, te consienten cada vez más. Debido a la constante preparación de las manicuristas, siempre están a la vanguardia de la moda y del nail art. Para esta temporada, recomiendan usar tonos cromo, color plateado, metálicos, dorados y ocre. Además, hay esmaltes hechos especialmente para niñas que no lastiman sus uñas. Cuentan con los mejores cuidados para manos y pies. Por ejemplo, un tratamiento para fortalecer las uñas, promover el crecimiento y brindar los nutrientes esenciales. También tienen productos para el cuidado de las cutículas, hidratación de la piel de las manos y pies. Finalmente, ofrecen un masaje de reflexología para salir de ahí como nueva. Eso no es todo. Además de consentirte muchísimo, tienen un servicio de fiestas y eventos. Perfecto para organizar una despedida de soltera, un baby shower, una tarde con amigas o una super fiesta de niñas. Date la vuelta en la esmaltería, ubicada en Plaza Gran Pedregal, Avenida Las Fuentes 556, en el segundo piso. Reportó Lorenza Lazo. Además de que el lugar está divino, una de las opciones que ellos tienen, que me encanta, es que puedes hacer tus fiestas ahí. Lo he visto con fiestas de niñas chiquitas que las llevan a las amiguitas y se sienten muy grandes, muy señoritas, y me encanta. Se la pasan súper bien. O tú, si quieres hacer una despedida de soltera, por ejemplo, diferente, le regalas a tus invitadas una manicura perfecta, un pedicure que te va a encantar. Y pues ya, tienes toda la imagen súper buena. Y el lugar está precioso, es como todo rosita, como el típico lugar a donde una mujer quiere ir, a que la consientan. Y sí, el servicio es como todo de spa para manos y pies, usando productos Jessica, que son ahorita como los mejores productos para manos y pies que tienen en el mercado. Y la verdad es que es un lugar súper, súper bonito para ir a relajarte y divertirse. Con ese nombre tiene que ser. Súper bueno. Los Jessica News me encantan. Sabe relajada, consentida y bueno, perfecta, ¿no? Sí, para todos los que viven en el sur de la ciudad, en Pedregal, la verdad es que no se pierda la oportunidad de ir a este lugar. Está en una placita de Pedregal en agua, en el segundo piso. Yo creo que es un concepto que pronto va a replicarse en otras zonas de la ciudad, pero pues vale la pena que vaya de cede su vuelta en Pedregal. Y bueno, ahí están las opciones para este fin de semana. No se puede quejar, le presentamos muchísimas para todos los gustos, todos los presupuestos. Y por eso es que nosotros ya terminamos por este día. Recuerda que tenemos una cita la siguiente semana con muchas más recomendaciones. Y por favor, pase un gran fin de semana. Hasta luego. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.